El día de hoy conoceremos a la señora Alicia, quien se dedica a la elaboración de figuras en pasta. Un arte que solemos ver en muchos lugares, como en decoración y que por supuesto tiene su complejidad. Y ella nos compartió cuándo fue que empezó con la pasta y la razón de dedicarse a las artesanías. Tiene como ocho años, sí. Lo empecé porque tenía que aumentar mis gastos con mi hijo que entró a la universidad y de ahí empecé a trabajarla y me gustó. También nos compartió en qué se inspira para realizar sus figuras y por qué le gustó tanto realizar manualidades en pasta. Bueno, según la temporada. Ahorita estoy haciendo los huevitos de Pascua con la coneja y así sucesivamente cada 10 de mayo, Día del Amor y la Amistad, Diciembre, los borreguitos, los graduados. Sí, voy por temporada. Con imágenes de Esteban Pérez, Samantha Martínez.